Hoy amanecí, con el ánimo al cien por ciento, con la fuerza al cien por ciento, con más ganas de vivir, hoy amanecí, con el ánimo al cien por ciento, con la fuerza al cien por ciento, con más ganas de vivir, y esos buenos pensamientos, tráemelos pa' acá, hoy quiero llenarme de bendiciones y nada más. Pensar positivo, estar siempre activo, es la medicina para sentirme espectacular, por la fe yo vivo, por la fe camino, y seguro estoy que a mi meta voy a llegar. Yo si puedo, yo si puedo, si tengo adiós de capitán, yo si puedo, yo si puedo, yo si puedo, si mis sueños voy a lograr, yo si puedo, yo si puedo, si tengo adiós de capitán. Gracias.